Biblioteca Nacional de El Salvador Francisco Gavidia La Biblioteca Nacional de El Salvador fue creada por decreto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Instrucción Pública, firmado por el señor Presidente de la República, Dr. Francisco Dueñas y el señor Gregorio Arbizú, ministro del ramo, el 5 de julio de 1870. El primer local que ocupó fue la esquina sureste del edificio de la Universidad de El Salvador, frente al Palacio Nacional y la Catedral de San Salvador. Durante el período directivo del señor Don Baudilio Torres y con el apoyo de la Asociación de Bibliotecarios de El Salvador, se gestionó la construcción de un nuevo edificio de nueve pisos, cuya construcción se inició el 7 de mayo de 1959 y se terminó en diciembre de 1963. El 10 de octubre de 1986, la infraestructura fue destruida totalmente por un fuerte terremoto. También destruyó una buena parte de su bibliografía, obligando a trasladar lo que quedó a diferentes casas, cabañas y otros sitios dispersos en la ciudad. Entre 1987 y 1988, abrió nuevamente sus puertas al público en diferentes lugares que albergó sus diferentes colecciones, hasta que en febrero de 1994 fue trasladada a su actual edificio. La Biblioteca Nacional de El Salvador, en el 2002, es nominada con el nombre de Francisco Gavidia, por ser el exdirector adhonoren de la biblioteca. Puedes visitar la Biblioteca Nacional de El Salvador Francisco Gavidia de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. La Biblioteca Nacional de El Salvador La Biblioteca Nacional de El Salvador